Maquinaria Agrícola El Beto. Somos una empresa con más de 40 años en el rubro, dedicada a la venta y compra de accesorios, partes y repuestos nuevos y usados para tractores y maquinaria agrícola. Trabajamos con marcas destacadas en el mercado como Massey Ferguson, New Holland, John Deere, Landini y Seim, entre muchas otras. Visítanos en Ruta 5 Sur Poniente, Parcela 1, Paine, Santiago. ¡Gracias!